A Justo por apostar por nuestra plaza de nuevo y darle la bienvenida a Pepe Infante, al Androbe, a Curru Duarte, al novillero que viene para la cartelería y que este año volvemos a tener toros de nuevo. Vamos a tener dos festejos, vamos a tener viernes a las siete y media de la tarde vamos a tener un evento de toros y el sábado una novillada picada. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría pasarle la palabra a Justo Benítez y que os explique los detalles de quiénes son las personas que van a torear. Una gran alegría por parte del ayuntamiento que Curru Duarte toree que esté dentro de los carteles para fomentar el toreo, el único torero que tenemos aquí en la línea. Y nada, sin más preámbulo, le paso la palabra a Justo Benítez y que vaya explicando cómo va a ir la festividad de esta urina. Bueno, pues efectivamente, buenas tardes, buenos días a todos y gracias por acudir a la cita de la presentación de los carteles. Como bien ha dicho Jesús, el viernes día 19 será la correa de toros del hierro de Gavira que intervendrán los matadores de toros Manuel Díaz Cordobés, David Fandil Alfandi y Curru Duarte. Y el sábado día 20 habrá una gran novillada con picadores, puesto que están quitando muchas novilladas de la feria. Vamos a apostar por los novilleros y vamos a dar una novilla con picadores. Se van a lidiar toros de Salvador Domés, novillos de Salvador Domés, para Luis Miguel Casares, Javier Antón y Rafael Cerro. Y la empresa ha querido premiar al novillero linense Miguel Ángel Pacheco, por eso se ha puesto novillada mixta, que mate un novillo en séptimo lugar, premiándole por ser uno de los toreros de mayor proyección de los jóvenes de la línea. Y eso, compuesto con los precios que he hecho este año, yo creo que he apostado fuerte por bajar los precios a todos los niveles, porque he puesto unos precios, el sol he puesto entrada única a 25 euros. Luego la barrera de sol, la barrera de sol la he puesto a 25 euros, bueno, el tendido general a 25 euros, las barreras y contra barreras a 40 y 45, y en la corrida a toros he puesto entrada de sombra de 35 euros, de 40 y 50, la barrera 70 y 80, y los jubilados y niños 25. Y para la novillápica he puesto 15 euros, entrada general en el sol, 20 euros en la sombra y 10 euros para los jóvenes y jubilados. Yo creo que he puesto un precio para que la afición apueste por ir a los toros y lo disfrute el pueblo de la línea, que es de eso de lo que se trata, que disfrute su feria la afición de la línea. Y he apostado por que los precios sean baratos y no se quede nadie sin ver la corrida a toros y la novillápica. Luego, para el día 17, presento el cartel que ahora Pepe Infante, que está más puesto, lo presentará. Otro cartel que se llama Marifé, Tunno Tassido, y Pepe Infante, que es un experto en esa materia, os dará conocimiento del tema. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le quiero dar las gracias justo por apostar por ese cartel, porque hoy día es muy difícil dentro del mundo de la copla que haya un cartel que supere a este. Se le hace un homenaje a la gran estrella que fue de la copla, Marifé de Triana. Y en el cartel se reúne a tres grandes artistas de la copla, cada uno en su estilo, por lo que el espectáculo es un espectáculo que al amante de la copla le va a satisfacer gratamente. Está el cante suave, pero a la vez potente de Antonio Cortés, el cante agitanado, la copla agitanada en la voz de Jonas Jiménez. Y el saber estar y en pasear la copla con un temperamento increíble, que es nuestra artista de la Lidia, que es Erika Laiva. Decir que yo espero que el público de la Lidia en estar entendido en copla, ya que nos dicen en el propio Canal Sur que somos la capital de la copla, responde a este cartel que, con tanto mismo, ha hecho Justo Benítez. Decir que este espectáculo se estrenó en Sevilla con un éxito desbordante. Hubo que, después de vender la fecha que había, hubo que repetir el día siguiente, con dos llenos absolutos en el Teatro Maestranza, que ha sido un éxito extraordinario, y que Murcia, en el Teatro Romera, igual, ha repetido con un éxito estupendo. Espero que os guste, y yo, al menos, por mi parte, voy a disfrutar de él. Gracias. Bueno, yo creo, independientemente de que me gustaría que hiciese tanto unas palabras, Curro como Landrove, de que se va a tratar tanto los toros y la novia. Le paso la palabra a Landrove y, después, como colofón final, ya a Curro Duarte. Bueno, pues, ante todo, como bien hemos dicho todos, hay que agradecer a Justo Benítez que tengamos toros en la línea y, bueno, la feria que tenemos, que es una feria bastante importante. Yo quiero opinar primero sobre la Correa Toro, que hay que decir que es muy difícil, porque, bueno, el cartel está muy completo, la Correa Toro de Gavira, con el Cordobel Fandi y Curro Duarte, que ya nos demostró el otro día, en el festival que hubo la línea, en la clase magistral, que está en un momento muy bueno. Y, luego, pues, la novia picada. Yo conozco los novilleros. Puedo decir que son tres novilleros de los punteros. O sea, igual no los conozcan otros personas, pero son tres novilleros. Y, al mismo tiempo, como director de la Escuela Torino-Avinense, pues, agradecer, pues, que nos haya puesto un chaval de la línea, que tiene una proyección muy buena, como es Miguel Ángel Pacheco, y que es verdad que fue el triunfador de la novia de la clase magistral, esta que se dio, y que es un detalle por la empresa, ¿no? La verdad que espero de que tanto la Correa Toro como la novia acude a la gente y que, hombre, que la empresa, pues, por lo menos que saca satisfactorias sobre…, hombre, que no le cueste y que pueda salvar los espectáculos y así, pues, pueda animarlo y que dé otro espectáculo más. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues, nada, ¿no? Yo agradecer, pues, tanto a Justo Benítez, ¿no?, como al ayuntamiento, ¿no?, pues, haberme, haberse acordado de mí, ¿no?, para el cartel de feria, ¿no?, que la verdad que me hace mucha ilusión porque ya hace bastantes años que no traigo en feria, ¿no? Desde el 2003 que tomé la alternativa, lo que es feria, feria del pueblo de la línea no he vuelto a torear, ¿no?, porque por H y por B otras empresas no hemos llegado a ponernos de acuerdo o no han querido contar conmigo, ¿no?, y, bueno, pues, no he podido actuar en feria, ¿no?, fuera de feria sí, ¿no? Y, entonces, pues, agradecerle a Justo, ¿no?, que se haya acordado de mí, ¿no?, que siempre desde Novillero, pues, él ha sido un empresario que ha contado conmigo, pues, para todas sus plazas, ¿no? Y, nada, ¿no?, y decir que el gran esfuerzo, ¿no?, que hace, ¿no?, al venir a la línea en la fecha esta con la que está cayendo, ¿no?, dado una corrida de torre y una novillada no es fácil, ¿no?, así que, nada, vamos a darle la enhorabuena, ¿no?, y desearle suerte, ¿no?, y al ayuntamiento, pues, igual, ¿no?, que ellos hayan puesto su granito de arena para que haya un torreolinense en el cartel, que hace muchos años que no hay un torreolinense actuando en feria, ¿no?, así que, nada, agradeceros a todos y deseo suerte, ¿no?, y tanto a mi compañero Miguel Ángel Pacheco, ¿no?, que tenga suerte a la novillada, ¿no?, y creo que se merece estar, ¿no?, porque la clase práctica demostró que es un novillero que ya mismo está para debutar con caballo y se merece estar con nosotros, ¿no?, así que, nada, muchas gracias.